¡Un, dos, tres! ¡Qué fuerte! ¡Hostia, la que hemos liado! ¿Y Zaa? ¿Qué? ¿Dónde está mi maquinilla de afeitar? Ahí en el primer cajón, ¿qué tal me queda esta fardita? ¡Uy, mae, qué de pelo en el pecho tiene! Te va a tener que depilar, ¿eh? ¿Qué dices de depilarme? Yo soy un hombre de pelo en el pecho. ¡Oño! ¿Zaa? ¿Qué te pasa? Verme a por compresa, que me he puesto mala con la regla. Mi madre es mi suegra, eh. Mi madre es mi suegra, eh. Mi madre es mi suegra, mi... Uy, 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 uy. Te voy a cortarme la punta, vamos. La tengo súper quemada, vamos. Voy a la pelu. Ahora que me estoy fijando, el suelo está comidito mierda, ¿eh? ¿Qué dices, Killo? Está obsesionado, ¿eh? Si el suelo se limpió ayer, lo limpiaste tú o yo. Yo no sé quién la ha limpiado.